La fundación Trump funcionaba como una chequera para los intereses comerciales y políticos de Donald Trump. Esto es lo que afirmó la fiscal general de Nueva York al anunciar que la entidad aceptó disolverse bajo supervisión judicial. La demanda alega un patrón de conducta ilegal persistente que ocurrió durante más de una década, que incluye extensa coordinación política y legal con la campaña presidencial de Trump, transacciones repetidas y deliberadas en beneficio de los intereses personales y comerciales del señor Trump y violaciones de obligaciones legales básicas para fundaciones sin fines de lucro. La demanda en contra del presidente Trump, sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric, había sido presentada en junio pasado y hoy el Tribunal Supremo de Manhattan avaló la petición. La fundación deja de funcionar tras dos años de investigaciones. Según la fiscalía, la entidad sirvió para que el mandatario pagara obligaciones legales, promocionara su cadena hotelera y otras empresas y comprara artículos personales. La fiscal Barbara Underwood se pronunció al respecto. Esta es una victoria importante para el imperio de la ley, dejando claro que hay un conjunto de reglas para todos. Continuaremos avanzando nuestra demanda para asegurarnos de que la fundación Trump y sus directores rindan cuentas por sus claras y repetidas violaciones de las leyes estatales y federales. La demanda que sigue en curso busca la restitución de más de 2,8 millones de dólares y una prohibición de 10 años para Trump y de un año para cada uno de sus hijos, para que no puedan hacer parte de organizaciones benéficas en Nueva York. Hola, hola hola.